¿Os acordáis que compré cositas para hacer bisutería hace poco? Pues con alguna de esas cositas hoy vamos a hacer unos pendientes. Hola nenis, ¿qué tal? Si os acordáis, hace poco subí un vídeo de materiales que había comprado en Aliexpress para hacer bisutería. Os enseñé estas cuentas de nácar y estas cuentas facetadas blancas. Y bueno, hoy voy a hacer unos pendientes con esas cuentas. Voy a utilizar dos cuentas blancas, dos cuentas azul nacarado. Yo soy alérgica a la bisutería, entonces voy a utilizar los enganches de plata, que también los he comprado en Aliexpress, pero hace tiempo ya que los tengo. Los volveré a buscar y os dejar enlace. Unos cuantos alfileres de los que tienen bolita. Y un par de ardullas. Y por supuesto, las herramientas normales, que son alicate plano, punta redonda. Este no creo que lo use, no creo que me haga falta hoy, pero por si acaso. Este también salió en el vídeo anterior. Y los alicates de corte. Y esto es sencillo, que no puede serlo más. Lo primero, hacer un alfiler. Pasar la bolita en la carada. Y doblar. Queda así, en ángulo recto con la cuenta. Ahora, para que me queden todos más o menos iguales, las argollitas, voy a marcar. Aunque bueno, creo que no va a hacer falta. Para que queden todas más o menos iguales, tengo que hacer las argollas en este punto. Normalmente se marcan con un rotulador permanente. O yo lo que suelo hacer es... Perdón por el ruido. Poner un cachito de celo. Así. Bueno, lógicamente lo cierro. Y luego con las tijeras lo corto. Para que me marque. Y así no me quedan las pinzas llenas de rayas de... De rotulador. Pero bueno, como es una distancia más o menos fácil de recordar. Pues creo que no la voy a utilizar. O sea que no voy a marcar la pinza. Y nada. Una vez tenemos el alfiler doblado en ángulo recto. Es coger con la pinza de puntas redondas en el punto del tamaño que queremos la argolla. Y ir enrollando. Normalmente aquí pararía. ¿Vale? Pero como quiero asegurarme... De que luego la anilla no pase por ahí. Quiero que queden bastante seguros. Voy a torcer... Hasta hacer... Un aro completo. ¿Vale? Y bueno, lo enderezo un poco. Bueno, pues esta cuenta ya está. Y lo mismo con la del otro pendiente. Paso el alfiler. Ángulo recto. Cojo el alfiler en el mismo punto para que queden las argollas igual de grandes. Y voy enrollando hacia ahí. Esta, otra argolla hecha. Y otra cuenta lista. ¿Vale? Ahora estas, las pequeñitas. Voy a hacer lo mismo. Voy a usar alfileres para todo. Porque no tengo alambre de este tamaño. Si tuviese alambre de este tamaño, pues cogería un trocito más o menos igual. Y lo haría, pero... Los alfileres me sirven igual. Perdón. Me estoy quedando ajo neta por lo visto. A la misma altura, más o menos. Hago una argolla. Genorosa. No la voy a enderezar todavía. Y en este lado voy a cortar la abuelita. En el otro lado lo mismo. A la misma altura. Y voy girando. Hacia una argolla. Si os fijáis, la argolla queda hacia un lado. Con la misma pinza. Se cuerce un poquito. Y ya queda la argolla derecha. Y ahora lo mismo. Con la argolla del otro lado, pero la voy a cerrar un poquito más. Lo mismo que de hacia un lado. Pues arrimadita la base. Con la pinza. Este alambre es muy maleable. Bueno, ahora ha quedado una mirando para un lado y la otra mirando para el otro. No pasa nada. Con las pinzas planas. Se enderezan y listo. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra cuenta. Primero una argollita por aquí. Le corto la abuelita que me sobra. Y otra argolla en este lado. Cojo la argolla justo donde el alambre está recto. Y enderezo. Y enderezo. Y lo más. Y lo más. Esto de tener el trípode entre los brazos me hace la vida un poco complicada. Pues ya tenemos las piezas. Si es que no tiene más misterio esto. Ahora ya lo único que queda es poner las argollas. Abrimos con hojita de muñeca. Metemos una. Y metemos dos. Y cerramos. Si quiere. Sigo aquí. Ya está. Y ahora el otro. Cerramos. Y cerramos. Metemos uno. Metemos dos. Y cerramos. El otro corrente ya está. Y ahora solo queda. Poner el enganche. Y cerramos. Y cerramos. Y cerramos. Un poquito. Con cuidado. Y ese pendiente ya está listo. Ya os he dicho que esto es lo más sencillo del mundo mundial. Cerramos. Y cerramos las vegetable лесas. Alrimos. Ponemos el colgante. Esto sin un trípode En medio Es muy muy fácil Estos embellecedores Tienen que estar arriba Si hace falta Cerramos un poquito Con cuidado De no pasarnos Y ya está Si es que más sencillos No pueden ser ¿Qué os parecen? ¿Queréis que os regale uno? Si es así por favor Decídmelo en comentarios Y compartirte el vídeo Para que lleguemos a más gente Porque queda poquito Para que lleguemos a los 1000 Estamos ahora en 970 y algo Y se me ha ocurrido Que cuando lleguemos a los 1000 Os podría regalar unos En un sorteito Estos pendientes de alguna cosita más Por supuesto Y nada Y nada Que si os ha gustado Me gusta Comentad Compartid Para que lleguemos a más gente Y antes Hagamos el sorteo Y ya está Ya me callo Y nada Que eso Que lo que os digo siempre Que si queréis Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Tengo un poco deНе Y ya está Ya está Ya está No No wave Y ya está